Dos nuevos casos positivos para COVID-19 fueron confirmados en Barranca Bermeja. Se trata de dos hombres de 43 y 46 años de edad. Estos pacientes hacen parte del cerco epidemiológico que se han adelantado por contacto estrecho con personas ya confirmadas como positivas de coronavirus. Actualmente se encuentran asintomáticos y aislados en casa. Por su parte, la Gobernación de Santander confirmó este miércoles seis nuevos casos con COVID-19 en el departamento de los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. A la fecha, Santander tiene un total de 203 contagiados registrados, de los cuales 143 están activos, 7 han fallecido y 53 se han recuperado de la enfermedad. Cabe señalar que en este trabajo articulado entre la Secretaría de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Salud, se realizó una depuración y reasignación de casos reportados en el departamento. Asimismo, la Secretaría Departamental de Salud ha reforzado la inspección y vigilancia de la enfermedad en Santander con 99 puestos de control en el territorio y se han visitado las empresas que han reiniciado sus operaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud y Protección Social.